Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que de verdad se encuentren súper bien. A veces las cosas salen bien y a veces las cosas no salen tan bien. Y dirán, ¿por qué? A ver, el día de hoy yo quería grabarles un video en Barrio México. Ese mítico barrio que está muy cerquita del centro de San José. Ese barrio obrero, ese barrio que se fundó en 1910 cuando ocurrió lo del terremoto en Cartago. Muchísima gente empezó a emigrar a San José y decidieron buscar un lugar que les quedara cerca de lo que es el casco. Porque en su mayoría era gente obrera. Así que decidieron ir poco a poco poblando ese lugar que hoy en día se llama Barrio México. Y que muchos de ustedes conocen. Y que se le puso así, Barrio México, en honor al gobernador de ese entonces que era mexicano. Pero, a ver, tengo un serio problema. Y es la lluvia. Como ustedes saben, ya en Costa Rica empezó la época lluviosa. Y, bueno, hoy es sábado. Estamos como que llueve, como que no llueve. De igual forma nos dirigimos hacia Barrio México. Vamos a ver qué podemos grabar. Pero, bueno, esperemos que todo salga bien. Así que, ya saben, ya les hice toda la introducción de Barrio México. Ahora nada más queda mostrarles y contarles una que otra curiosidad del lugar. Ya saben, yo soy Andrés. Esto es Live Vlog. Y acompáñenme a ver si logramos hacer ese video en Barrio México. Que la verdad es que tengo muchas ganas de poderlo hacer. Y es que, a ver, a diferencia de otros barrios de San José, como podríamos decir, Barrio Escalante, Barrio Amón, Barrio Aranjuez. Entonces, Barrio México es distinto, ¿no? Es como la otra contraparte de lo que son esos barrios que les mencioné anteriormente. Porque, bueno, Barrio México, sí, en su momento era un barrio y se creó porque es un barrio de obreros, de gente trabajadora. Y, al cambio, pues, Barrio Amón, Barrio Escalante, pues, eran barrios de gente adinerada, ¿no? Entonces, son como las caras opuestas una de la otra. Pero también, todo tiene que tener un equilibrio. Por eso es que quise también traerles este video, para que ustedes conozcan un poquito de Barrio México. Y que, la verdad es que, a pesar del pasar del tiempo, sigue conservando muchas cosas muy bonitas, muy interesantes. Y ojalá que con este nuevo gobierno local, pues, se tomen en cuenta esos edificios que, a lo mejor, algunos se han descuidado un poquito, ¿no? Porque vale la pena, vale la pena rescatarlos y que la gente los conozca. Y que conozcan un poco de la historia de ese barrio, ¿no? Barrio México. Y es que, qué bonito, ¿no? O sea, Barrio México tiene, de verdad, mucha de su infraestructura data del siglo XX. Ejemplo, y vamos a pasar por aquí, así, ahorita, que es la boutique solera. O sea, ese edificio es mítico y es algo mítico, mítico, que de verdad uno tiene que venir y admirarlo porque es muy bonito, véanlo. O sea, de verdad que sí vale la pena. Y es que este mítico edificio que muchos costarricenses conocen, la boutique solera, fue construido en 1932. Y la verdad es que, bueno, hoy en día ya se utiliza para oficinas administrativas de la municipalidad de San José. Pero la verdad es que es muy, muy, muy bonito, en serio. Y siempre que uno viene, ¿no? Que viene y va a entrar hacia San José y viene acá por Barrio México, tiene que ver con este edificio. El famoso edificio Botica Solera. Y es que se encuentra entre calle 8 y 10. Entonces, pues sí, cuando uno viene de Guadalupe y quiere entrar a Barrio México, siempre va a topar con el famoso edificio de Botica Solera. La verdad es que es muy bonito, muy, muy bonito. Y como les digo, entre calle 8 y 10. Que esto de noche, les cuento que ya es otra historia, ¿eh? Pero por el momento de día es muy, muy tranquilo. Y es que también quiero, antes de que la lluvia nos agarre, mostrarles lo que es la iglesia. Que la verdad es que para mí la iglesia es lindísima. Y se me asemeja mucho a un pequeño mini Vaticano. Entonces, vamos para allá, vamos para el parque. Bueno, vean, ya este es el parque de Barrio México. Yo tengo una duda. ¿Por qué le pusieron Merced? Disculpen mi ignorancia y dirán, qué ignorante que sos. Pero, ¿por qué le pusieron Merced? Y no, pues, Barrio México, como popularmente todo mundo lo conoce, ¿no? Y este es el parque de Barrio México. Y como les dije, realmente Barrio México se fundó a raíz de eso, ¿no? A raíz de los terremotos que estuvieron ocurriendo en Cartago. Y a raíz de eso también, pues, están hoy en día las famosas ruinas de Cartago, ¿no? Pero la gente dijo, pues, no, mira, como que no nos gusta mucho Cartago porque como que se está moviendo mucho. Entonces, vamos a buscar hacia la capital, hacia San José. Pero eso sí, busquemos un lugar que sea cercano, ¿no? Para no tener que desplazarnos mucho. Así que, pues, sí, como les dije anteriormente, empezaron a poblar lo que es Barrio México. Y la verdad es que de aquí han salido personas, personajes muy, muy importantes de Costa Rica. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este es el parque. Vamos a ver el parquecito. Y la verdad es que lo noto así como muy familiar el ambiente. O sea, veo gente ahí, niños, niños jugando. La lluvia que ya nos está avisando que en cualquier momento cae. Pero la verdad es que está bonito. Me gusta, me gusta mucho. Y aquí, pues, vemos unas esculturas. Dice México y Costa Rica. Vamos a ver qué es lo que dice. José Morelos. Busto obsequiado por el presidente de la República Mexicana. General de División, don Manuel Ávila Camacho. Y ahorita vamos a ver por fuera lo que es la Iglesia, la Santísima Trinidad de Barrio México. Que, como les dije, para mí se me asemeja muchísimo, así como las cúpulas, como las del Vaticano, en realidad. O sea, está bien bonita. Y de hecho, creo que hoy, hoy, 25 de mayo, están celebrando, no sé, X cantidad de años. Y creo que tienen una charla acerca de todo lo que conllevó la construcción de la Iglesia. ¡Gracias! 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 Vean qué bonita, eh. Muy, muy bonita realmente. Y, bueno, creo que sí hay una actividad acerca de una reseña de antaño de la Iglesia. Me imagino cómo empezaron a planificar todo lo que es la construcción y todo eso. Y veo que hay señoras que ahorita que están vendiendo pancito, comidita. Bueno, vamos a ver si podemos pasar y conocerlo un poquito más. ¡Gracias! Brian no nunca ha venido por Barrio México. ¿Qué te parece Barrio México, man? No, así, no me lo esperaba aquí. Pero bien bonita, el parque y todo. ¡Qué bonito! ¡La iglesia! Demasiada hermosa. Sí, ahora vamos a ir a ver la escuela por fuera. Este es el parque, como les dije, que la verdad está bien bonito. Ahí hay un ambiente familiar, ¿no? Y vamos para la escuela. Y vamos a caminar un poquito aquí, quizás por unas callecitas. Porque, como les digo, ya casi viene la lluvia. Andamos sin paraguas. Pero, bueno, no pasa nada. Y vean, esta es la escuela nocturna. Dice Isindea Alberto Brenes Mora. Fundada en 1945. Señores, tres añitos antes de la famosa guerra civil del 48 en Costa Rica. Y aquí la tienen. Esta hermosa. Se ve muy bonita la escuela realmente. La infraestructura y todo. O sea, muy de la época, ¿no? De 1945. Vamos a ver qué dice la plaquita que está por acá. Escuela nocturna. Alberto Brenes Mora, benemérito de las ciencias. Fundada en 1945. Y es que Barrio México, desde su fundación, como les dije, en ese entonces, sobre el año de 1910, siempre se clasificó como un barrio de clase obrera, ¿no? Básicamente. Entonces, muchas de las casitas que ustedes van a encontrar en Barrio México, las casitas de antes, las van a ver unas casitas humildes, en su mayoría hechas a base de barro. Y, bueno, de esa mezcla que se hacía en esa época para levantar una casa, ¿no? Y, sí, es un barrio de gente obrera, gente trabajadora de esa gente que es la que saca al país adelante. Y es muy bonito. En sí, el barrio es muy tranquilo. Hay sectores que quizás no son tan tranquilos, ¿no? Como en todo barrio. Pero hay otros sectores que son muy tranquilos. Y vean lo que les digo acerca de las casitas. Vean esa, qué bonita. O sea, es muy pequeñita. Y vean, por aquí también hay más casitas. Y vean toda esa infraestructura. Como les digo que data de, muy probablemente de esos años de 1910 en adelante. Cuando, pues, toda esa gente, ¿no? Que es la que lleva el país, el pulmón, el corazón del país. Pues, decidieron venirse para San José también. Y empezar a, pues, aquí a forjar sus hogares, ¿no? Y así hay muchas también por allá. Y es que sí, o sea, si ustedes las ven, o sea, de verdad. Son muy, muy bonitas, en serio. Y hoy en día sigue siendo igual. Hoy en día, pues, hay una mezcla de culturas. Porque, bueno, también es un barrio en el que vive mucha gente extranjera. En su mayoría gente, pues, dominicana, nicaragüense. De varias nacionalidades, ¿no? Es una mezcla ahí cultural que hay muy interesante, pero muy bonita, ¿no? Porque eso también aporta, sea como sea, a lo que es la cultura costarricense, ¿no? Esa mezcla. Y nunca puede faltar un pali, un pali, señores. Y, como les digo, pues, sí, vean, hemos estado caminando. La verdad es que lo vemos muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. No hemos sentido miedo, quizás. No sé si es porque ando con Brian o qué, pero me he sentido seguro. Eso es bueno, ¿eh? Hay sectores en los que a veces que uno anda caminando en San José. Y uno dice, eh, yo por aquí no paso. Pero, bueno, por el momento por acá está todo tranquilo, todo bien. Y, bueno, sigamos caminando un poquito aquí por las calles de Barrio México. Y, bueno, hoy en día también tiene muchos, este, negocios. Hay mucho comercio, se mueve mucho. O sea, realmente todo lo que es repuestos automotriz, todo lo que es esa industria de motores y esas cosas, pues, sí se da mucho acá en Barrio México. De verdad que, pues, hace rato tenía ganas de venir a Barrio México y hacerles un video acerca de este lugar, que la verdad es que está muy bonito. Me gusta, me gusta, realmente. Y es que también estamos colindando con otros barrios. Y, bueno, dentro de lo que es Barrio México, yo no sé si la Terminal 710 cabe como que es de Barrio México, realmente, el Paso de la Vaca y esos sectores. Pero, bueno, sí, estamos muy cerca de lo que es la Terminal 710, que ustedes saben que es una de las terminales, pues, grandes de Costa Rica, en la que salen autobuses para diferentes partes del país. Entonces, sí, no está quizás en el mejor lugar situado, pero, bueno, y sin embargo es lo que hay, es lo que ha tocado y esperemos que, como les digo, con un nuevo gobierno, de alcalde, pues, las cosas vayan cambiando, ¿no? Pero de verdad que sí, Barrio México, muy bonito. Y, como les digo, de verdad, yo quisiera saber el por qué, y le voy a preguntar a alguien, no me voy a quedar con esa duda, del por qué, si esto es, a ver, es Barrio México, porque dice Merced. Y yo les dije que no me voy a quedar con la duda. Y vean, y ahora sí entiendo el por qué Merced. El distrito es Merced, pero el barrio es Barrio México. Entonces, el señor alcalde, que en ese momento era Johnny Araya, dijo, pues, ¿saben qué? No me da la gana. Y les voy a poner Merced, no les voy a poner Barrio México. Entonces, como que nada que ver, ¿no? O sea, sí entiendo, es el distrito, como tal. Pero, pero no, esto es Barrio México, como le decía yo a un señor, esto es Barrio México, no es la Merced. Entonces, pues, así se quedó. Nadie está de acuerdo. Detrás de eso, pues, las letras muy simples, como que, venga, vamos a poner ahí algo por poner. Pero realmente como que ya no está Johnny Araya. Esa es la ventaja, que ya no está. Así que ya saben, esto es Barrio México. Tiene edificios muy míticos, lugares muy bonitos, mucha historia. Por allá tenemos lo que es el edificio de bomberos de Barrio México. Y la verdad es que vale la pena, vale la pena venir, conocer, averiguarse, empaparse acerca de la historia de este lugar. Porque la verdad es que está muy, muy interesante. Así que, bueno, yo se las dejo ahí, las pinitas, para que si a ustedes les interesa, pues, vengan y conozcan Barrio México. Así que ya saben, yo soy Andrés, esto es Live Vlog. Espero que el video les haya gustado, que se hayan entretenido, que vengan a Barrio México a conocer. Porque la verdad es que está muy bonito el lugar. No nos llovió, que es lo importante. Pudimos sacar la tarea de sacar el videito. Y ustedes y yo nos vemos muy pronto. Ya vamos a empezar a grabar lugares interesantes de acá, de la capital y de fuera de San José. Así que, nos vemos. Pura vida. ¡Gracias!